En medio de una jornada de hostigamientos protagonizada por grupos armados ilegales en el departamento del Cauca, en el municipio de Argelia, dos soldados resultaron heridos por esquirlas tras el lanzamiento de artefactos explosivos, al parecer desde drones, así como lo escuchan. Y en el municipio de Suárez, otro explosivo cayó en la habitación de una bebé. La pequeña de solo 40 días de nacida tuvo que ser trasladada a un centro asistencial donde recibe atención médica. El hecho se presentó en el barrio Esperanza Alta, donde otras dos viviendas resultaron afectadas. Que no sabemos dónde vamos a quedar.